Nada más para preguntarles que como están en su país, este, este, me van a sufrir de inundaciones en todo el país, este, les recomendamos que se mantengan en sus casas, no salgan, hasta luego, que están buenas tardes. Así es lo que dicen mis compañeros, ha sufrido inundaciones aquí en Mérida de Ducatán, les recomendamos que se mantengan en sus casas, no salgan hasta luego. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Gracias.